Voy pa' la historia, voy pa' la historia, y nadie me va a echar a perder el día, voy pa' la historia, 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 es una historia y como un consejo, en Cuba ya aprendí, cuando yo era chamaco, yo era del carajo, te digo, porque ayer hablé con Romén, que le mando un saludo, de Pinar del Río, siempre está conectado ahí conmigo, que él me preguntó ayer, en una de las historias, me preguntó, ¿quién es más hardcore, con quién te empezaste? Éramos chamacos, Romén, de dos motos que le vendimos, que hicimos negocios, pero las motos eran con dueños pilados, ¿te acuerdas? Cuando las circulaciones eran amarillas y abiertas, ahí están los comentarios de cualquier historia, que se llama Cachirulón, Cachirulón, no sé qué cosa, Romén, de la Grandes Ligas, Romén, un tipo de la Grandes Ligas, un tipo pa' hacer negocio, pa' todos, fíjate que él vino a mi casa sin dinero, y yo sin dinero, los dos sin dinero, y no tengo dinero para comprar, tío, yo no tengo dinero para invertir, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a hacer una bolina para comprar alcohol, y entre los dos, tú te lo veas, y cuando lo vendan, viene rápido, pa' volver a invertir, y volvemos a levantar, y así lo hicimos, eso fue una vez, en una época que yo explote,